El capitán de puerto José Ángel Suárez Vallejo señaló que ya no está bajo su responsabilidad la torre de control del tráfico marítimo que se encuentra ubicada en el puerto de abrigo. Los responsables son ahora la Dirección General de Marina Mercante por Conducto de Comunicaciones y Transportes. Explicó que un rayo dañó el equipo que se tenía y como estaba asegurado ya se pagó el seguro y ahora solo falta que se reponga todo el equipo de radares de la torre para que de nueva cuenta se pueda tener un control de las embarcaciones que pasan por la isla de Cozumel. Es una cuestión que depende más de la Dirección General de Marina Mercante de Comunicaciones y Transportes. Eso quedó en esa secretaría. Bueno, nosotros podemos dar todo el apoyo técnico posible, algún consejo sobre el equipo nuevo, pero no está ahí. ¿Hay un seguro que se va a aplicar para comprar estas herramientas que se necesitan? Tenía un seguro el equipo anterior y ya ese seguro pagó porque se dañó, un rayo se lo dañó y entonces ya está ese dinero disponible, pero eso no es cuestión de nosotros, es cuestión de la dirección de API. ¿Cuánto tiempo pasará para que se pueda aplicar esta situación? Pues eso depende tanto de la Dirección de Marina Mercante como de la API. ¿API dice que ustedes son los responsables? No, nosotros no somos responsables, ya no fuimos responsables en el pasado, pero recuerden ustedes que nosotros nos reubicaron en CEMAR, ya no somos responsables de eso. ¿Quién es ahora el responsable de eso? La Dirección General de Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Tienen personal aquí? Sí, tienen personal. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Fidel Sabido.